Bienvenidos, buenas tardes a este informativo especial de Opur Televisión, como siempre con ustedes a partir de las 5 de la tarde, todos los días. Para contarles e informarles de lo que está aconteciendo con relación al tema del coronavirus, pero también de esas disposiciones que se sacan por parte del gobierno nacional y el gobierno local para que ustedes se enteren. Bueno, Juan, hoy una nueva oportunidad de informarle a la comunidad qué está pasando, cómo vamos a reiterar esa información, parte de esa información valiosa que tenemos con relación a las ayudas humanitarias que está generando el gobierno por estos días. Buenas tardes, Faudier, buenas tardes a todos nuestros televidentes y sí, continuamos nosotros aquí en esta función de irles informando, de irles contando todas las cosas que se van presentando y toda la información que se va dando en estos días de coronavirus, que nos va llegando la información progresivamente, pero ahí vamos a ir informándoles y aclarándoles a toda la comunidad todo lo que está ocurriendo. Y respecto a eso, Faudier, muchas personas, pues les tenemos una información. Hoy, como todos bien saben, si estuviésemos en una situación normal, estaríamos en viernes de feria y hoy se hubiese llevado a cabo. Les tenemos una información que se produjo desde el ICA para toda la comunidad y es que los ganaderos en particular podrán expedir sus guías de manera ágil y sin salir de su casa. Desde esta página www.ica.gov.co.servicios-linea-sigma-manuales-aspx, ahí podrán endiligenciar. Esta medida la implementa la entidad con el fin de evitar el desplazamiento del ganadero a las oficinas del ICA, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país por causa del coronavirus. A través del SIGMA en línea, el productor puede realizar el trámite y la expedición de la guía de movilización para poder movilizar. Es verdad. Tal vez, ahorita volvemos, nos colabora un poquito el director de cámaras, volvemos a poner el pantallazo. ¿Con qué objetivo? Es muy difícil copiar porque siempre es largo el link, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos hacer? Que las personas aprovechen, le tomen la fotico para que queden con el registro en el celular y lo conserven. Obviamente, ahí abajo también aparece el tema del correo electrónico al que se puede comunicar, pero si tienen alguna duda y alguna información, esta información la envía el Instituto Colombiano Agropecuario. Mesa de ayuda, ¿cierto? Sigma arrobaica.gov.co para cuando envíen, ahí estará. Entonces, cuando abran, entonces, en línea arriba, ¿qué van a encontrar? Toda la información de qué pasos deben de seguir para diligenciarlo. La planilla de movimiento y poder movilizar el ganado para llevarlo a las plantas de beneficio. Igual también lo tendremos en nuestras redes sociales, con el propósito de que la gente lo tenga y lo conozca. ¿Tenemos inconvenientes, Juan, por estos días? ¿El internet o colapsa? El internet está bastante lento. Le pedimos a la comunidad lo que hemos estado pidiendo toda esta semana, paciencia. No es una cuestión de ninguna de las empresas que prestamos el servicio de internet, es una saturación del país entero, pues entendemos que todo el mundo está pendiente, estudiando, viendo videos, mirando las películas, haciendo las videollamadas para conectarse con la gente. Entonces, digamos que desde ahí se tiene que el internet está algo lento y en particular se están haciendo unos ajustes para intentar mejorar la capacidad del internet en el municipio. Por eso hoy no estamos en nuestra página de Facebook con el Facebook Live, pero les contamos que en cuanto podamos y tengamos la capacidad técnica de hacerlo, estaremos subiendo todo este informativo. Toda la información, es verdad. Bueno, también entonces hoy podemos hacer mención de lo que veníamos contando ayer con el tema del pico y cédula en un rado. Es verdad que hoy otra vez está muy volatado. Entonces salgo el viernes, salgo este sábado, salgo este domingo. No, ya lo decíamos antes que es a partir del próximo lunes, ¿cierto? Hoy 27, 28, 29, 30, ¿cierto? El próximo 30 ahí está el lunes. Entonces, ¿qué están, Juan? Si le vamos contando a la gente cómo se resta el pico. Recordar un poco y hacer el resumen de toda la información que tuvimos ayer aquí con el señor alcalde y las autoridades que estuvieron con nosotros. Recordarle a las personas principalmente que los días sábados y domingos pedirle encarecidamente a las personas que viven en el casco urbano no salir, por favor, que no salgan las personas del casco urbano. Pues el día sábado va a estar destinado para la zonal río abajo y el día domingo para la zonal río arriba. Faudier, yo aquí voy a fungir de entrevistador. Tú tienes un poco más claro en estas zonales. La división de las zonales las hace el río. Sí, señor. Pues digamos que sí en parte. ¿Por qué tenemos? Que lo que concebimos como río Rao hoy en día es, son todas esas veredas que comprenden entre Guayabito, San Fernando, La Lucía. Guayabito no es una vereda, es un punto de San Fernando. Ya luego tenemos el Paso, el Chuscal, Guapantal y Laná. Eso por el río Rao. Y si nos vamos hacia las zonas de abajo, ya empezamos con la zona del casiquetone. ¿Qué es eso? La venta, Saladito, Granja Bonita, pues que también es otro punto estratégico. La gente que está, por ejemplo, en Laná hace parte de la zona de abajo de la encarnación. En este caso, ¿cierto? La gente de Laná hace parte de río abajo, la parte de... ya vamos a tener de nuevo en cámara. Entonces, pedirles de nuevo, por favor, el fin de semana a las personas, dejarlas para que sean los campesinos los que puedan salir a abastecerse. Y a partir del lunes empezará a regir el pico y cédula. ¿Cómo se va a tratar? Así como lo están viendo en estos momentos en pantalla, el día lunes el 0 y 1 es el último número de la cédula. Entonces, el 1 es 0 y 1, el martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9. Esto no tiene nada que ver con el tema de familias en acción, ni tiene nada que ver con los subsidios del adulto mayor. Esto es solamente para los víveres. Ahí mismo pues se expresa, vea, se establece que por familia solo saldrá una persona para comprar insumos, alimentos de primera necesidad, medicinas y pagar los servicios o en el banco, ¿cierto? O el banco, eso ahorita lo vamos a hacer ahorita, obviamente, eso son los... ahí también ahorita vamos a tener el tema de los teléfonos y todas esas cosas para que la gente se entere. Pero miren, ahí está pues especificado. Yo lo que les digo es, Juan, yo creo que cualquier familia hoy tenemos el celular pues más cómodo. Todos no tenemos la oportunidad del dato del internet, tal vez no, pero de la televisión sí y también de tomarle una fotito para tener ahí el recuerdo. Tomémosle la fotito para que tengamos el recuerdo hoy. Bueno, Juan, también hablamos cosas importantes desde las instituciones, en el caso del ICBF, a través de los CDI, se han enviado algunas sugerencias, información valiosa para que ustedes en casa tengan pendiente y lo practiquen con sus hijos. Vamos a escuchar entonces qué nos hablan y qué nos dicen, en este caso desde el ICBF. En este tiempo de la pandemia, muchos niños se encuentran desescolarizados, incluso aquellos que se beneficiaban de los diferentes programas del ICBF, por lo que hay algunas recomendaciones para el cuidado de los menores en el hogar. Primero, mantener el control de las emociones como adultos, ser creativos para relacionarnos con los niños, niñas y adolescentes y que estos sigan aprendiendo, aunque estén en la casita. Y ser muy atentos en quienes nos están cuidando los niños y de qué forma para que no los expongamos en este tiempo de cuarentena a alguna situación de violencia o de maltrato. El Instituto, preocupado para que los niños sigan recibiendo su seguridad alimentaria y una atención integral, hemos dispuesto toda una ruta de atención en casa, que implican, por ejemplo, la entrega de un paquete alimentario, que ha garantizado que en este tiempo de cuarentena los niños estén seguros en su parte nutricional. A través de estas estrategias y cartillas, se brinda información de manera oportuna, para que de esta manera desde los hogares se le brinde un adecuado apoyo y acompañamiento a los menores. Motivamos desde el Instituto a ser muy creativos en la casa, antes a conseguir juegos de mesa, a realizar dinámicas. En este momento en las páginas de internet hay muchísimas sugerencias desde distintos sectores, el sector educativo, incluso el Instituto tiene juegos para hacer con los niños. Tener en cuenta los cuidados y horario en la alimentación. Importante, cuidar el aseo o higiene de la casa, ya que recordemos que los niños también son población de alto riesgo para transmitir el COVID-19. Aprovechemos este espacio para compartir y fortalecer la unión familiar. Bueno, ahí veíamos como desde los CDI, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se le está prestando un apoyo a todas las personas. Digamos que yo soy beneficiario de esto, entonces me consta, las profes muy juiciosas, enviando las actividades para realizar con los niños y muy importante, el auxilio alimentario. El mercadito también ha llegado, pues, cosas básicas, pero que no podemos pedir tampoco más porque somos muchos los que necesitan. No podemos pedir vino y queso, pues, no, pero ahí sí hay aceitico y ahí sale cita y hay con qué organizar. A ver, lo elemental. Sí. Queremos seguir dando la información en el momento que va resultando y va saliendo. Hay que recordarle a la comunidad que nada de esto está presupuestado ni está planeado y la información se va generando día a día. Por ejemplo, el día de ayer el presidente en su alocución habló sobre las víctimas del conflicto, que sabemos que es una población bastante numerosa en el municipio. Y hay un comunicado que se da desde la administración municipal y que dado a la alocución del presidente, donde anunció el adelanto de los pagos de indemnización, les pedimos abstenerse de ir a los puntos de pago Gana o Bancos, ya que las oficinas de atención de víctimas se conectará por teléfono con las personas orientándoles la manera correcta para realizar el cobro. Entonces, les repetimos a las personas, por favor, no salgan. Si bien el presidente en su alocución en la noche anterior nos contó que había ya un adelanto y un depósito para las víctimas del conflicto, decirles que no salgan al Gana, no salgan a los bancos, sino que esperen que la oficina de atención de víctimas se conectará vía telefónica con cada uno de ustedes. Es verdad, bueno, también como vamos dando información, ahí vamos a llegar, pues ahí está la información verídica para que después, cierto, no digan que estamos inventando, que esto no es, esto es lo oficial, esto es lo que se genera día a día, como lo decía Juan, ahí está entonces para que las personas no estén en la calle, que vean que entonces en el banco, que entonces en el Gana, que entonces en qué lugar, no. Ahí se dan las especificaciones concretas y es, esta vez sí, están muy pendientes. Sí, es decir, a todos los beneficiarios, a toda esa población que es víctima del conflicto en el municipio, no salgan, no vayan al Gana, no vayan a los bancos, sino que la oficina de atención de víctimas se va a estar comunicando con ellos para contarles cómo va a ser el tema del cobro. Volvemos y reiteramos, la fotico, ¿cierto, Juan? Volvamos y tomamos la fotico, nosotros de todas maneras en nuestras redes sociales vamos a tener colgada toda esta información, las redes sociales de la alcaldía también ya creo que procedieron a publicarla, entonces para decirle a las personas que estén pendientes de las redes, por favor, llamar antes de mirar, revisar en internet, revisar las redes sociales, que ahí vamos a tener publicada toda esta información para que evitemos las aglomeraciones y salir sin tener ningún motivo por el momento. Bueno, información también que hemos estado dando todos estos días y que hoy volvemos a reiterar con el tema de los campesinos. No es para todo el mundo, muchachos, es sólo para los campesinos y para las personas que estando en el pueblo que viven en el casco urbano requieren ir a ejercer sus actividades, pues porque obviamente son los que denominamos los jornaleros, los que trabajan en el campo. Entonces, horarios para ellos de 5 de la mañana, escuchen bien, de 5 de la mañana a 7 de la mañana van a tener la oportunidad de salir, ir a las fincas, ir a los predios, donde está el aguacate, donde está el tomate, donde está su actividad laboral para obviamente hacerlo en horas de la mañana. ¿Y a qué hora van a regresar? Ahí lo están viendo, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Como lo decía el alcalde ayer y lo reiteraban las distintas autoridades, no es para llegar, bajarse en el parque, quedarse ahí, comerse un helado, tomarse un café. Llegar para la casa, por favor, de 3 a 5 es de llegada al hogar, es el horario de regreso y vamos para la casa. Ya están habilitados los permisos, como vimos ahí, les recordamos, de 5 a 7 de la mañana de salida y de 3 a 5 de la tarde el de ingreso de nuevo al municipio. Seguimos nosotros dándoles un poco, haciendo el resumen de toda la información que hemos tenido en los últimos días, particularmente ayer que estuvo bastante nutrida la información. También les contamos a todas las personas, a ver que por aquí se me perdió, que hay un horario establecido para el surtido en abarrotes, para las tiendas, para los supermercados, para todo el tema de las droguerías, panaderías y todo eso, que es de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Esto, esto es, aquí es donde más rige lo que acabamos de ver del pico y cédula. Para desplazarnos a estos lugares, no es que no se pueda hacer, sino que ya sabemos en qué horarios y en qué días es que nos toca. Entonces, si el día del lunes mi cédula termina en cero, puedo salir entre las 5 de la mañana y las 4 de la tarde para ir a comprar mis víveres al supermercado, a la tienda, los insumos agropecuarios, ir al supermercado o ir a las panaderías de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, nada, con la casita, ninguno en la calle y por favor, uno por familia. Es verdad, uno solo por familia. Bueno, Juan, también hay recomendaciones ahí, más que recomendaciones, hemos tenido la oportunidad de ir a ciertos profesionales. Contémosle, por ejemplo, qué sigue y qué a través de esas circunstancias vamos a poder ver a través con los profesionales, por ejemplo, con una psicóloga, porque tenemos miedo, tenemos zozobra, algunos nos empeliculamos más de lo debido. Sí, hay que controlar el tema de la información, es bueno que estemos informados, es bueno que leamos, pero no debemos dedicarle demasiado tiempo al asunto y debemos estar tranquilos también. No es no darle importancia, pero tampoco podemos exagerar. Entonces, por estos tiempos de encierro nos vamos enredando, no sabemos qué ponernos a hacer, nos estresamos, va la pelea. No, tenemos que tratar de compartir bien y compartir en familia y vamos a ver unas recomendaciones que nos hace una psicóloga amiga para que tengamos en cuenta en estos tiempos de cuarentena. Una de las recomendaciones principales con respecto a este periodo para el cuidado de nuestra salud mental es tener presente una rutina durante todos estos días en casa. Esta rutina básicamente consiste en cuidar los diferentes espacios y tiempos que dedicamos en las actividades. Es importante entonces tener presente que el horario de sueño, conservar la hora a la que me acuesto, la hora a la que me levanto es muy importante, porque cuando estamos en casa normalmente entonces empezamos a acostarnos más tarde o a dormirnos hasta las 10, 11 de la mañana y eso empieza a dañar nuestro ciclo de sueño. Nuestro cerebro necesita regularse y la carga emocional durante este periodo es bastante importante. O las rutinas establecidas para la alimentación, es decir, conservar el desayuno, el almuerzo, la comida y si es posible un algo o una merienda. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo trabaja a través de un sistema de regulación biológica. Si estamos picando todo el día porque estamos en la casa, pues también vamos a generar desorden y nuestro cuerpo se va a sentir más amenazado porque vamos a tener más cambios y más cambios de los que ya estamos teniendo. También en términos de la rutina es importante conservar actividades físicas durante el día. Si bien no podemos salir a trotar, a caminar, al gimnasio y demás, es importante que hagamos alguna actividad donde nosotros dentro de la casa activemos pues como nuestro cuerpo en términos de gastar energía y no pues pasarnos todo el día quietos. Con los niños es importante asignarles una tarea como tender la cama, recoger el desorden, que no va a ser un asunto solamente de que les gaste un poco de energía, sino que también es un asunto de cooperación para que la carga de las actividades en casa no se vuelva una carga hacia una sola persona, sino que todos aportemos. Entonces es importante darle la llamada a nuestros familiares, hacer una videollamada o estar pendientes los unos de los otros sin necesidad de tener contacto con estas personas. Finalmente las personas que tienen diagnósticos de salud mental como depresión, ansiedad, sigan los requerimientos de sus médicos y que tengamos un muy buen control del estado de ánimo y del medicamento especialmente. Agradezco al canal la invitación y espero que esta información les sea de utilidad a todos. Es verdad además, Juan, que no podemos, como lo decían expertos por ahí, estar todo el tiempo, todo el día pendiente de redes sociales y de las noticias escuchando el tema del coronavirus, que cuántas personas han fallecido, que cuántas se han infectado en las últimas horas, que cuántas personas. Lo más recomendable es buscar otras alternativas dentro del hogar, dentro de la casa, compartir en nuestras instancias con cada uno de los que está a nuestro alrededor para no infundir tantas zozobras, que es lo que queremos, porque cuando vamos a ese límite de querer, en todo momento estar viendo esas cifras es donde empezamos a enredarnos y por ahí ya empiezan los problemas incluso para toda la familia. Sí, de hecho, Faudier, ahí es donde nosotros le hacemos una invitación a toda la población que por nuestras redes sociales y a nuestro número de WhatsApp 321-413-3953, nos regalen ese videíto de qué actividades se están haciendo en la casa, de cómo se están divirtiendo, qué están cocinando, qué están comiendo. Qué están comiendo, todo eso, para que veamos cuáles van a ser todas esas alternativas que tenemos para hacer en casa, la jugadita de parqués, la jugadita de cartas, entonces para que nos cuenten qué están haciendo en familia también. No falta el que ya se puso, es que al contar los granos de arroz, que traía una libra de arroz o de arveja o de lenteja o lo que sea, bueno, eso es válido, lo importante es hacer algo. Bueno, ¿qué tal si retomamos entonces la información? Y esta vez vamos a hablar de familias en acción. Mucho cuidado, como les decíamos ayer, no papel y lápiz porque esta está difícil, ¿cierto? O por lo menos que se fijen y que tomen el dato preciso de lo que les toca a cada uno. Bueno, entonces vamos a hablar en el caso del día sábado 4 de abril, ¿cierto? Dice ahí, los pagos se harán por zonal, barrio o vereda, cada uno tendrá su propio día. Entonces, para que no estén llamando embolatados, vea, ahí se lo vamos a poner en pantalla y lo vamos a decir despacito pues para que nos entiendan y para que tengan la oportunidad de tomar el dato o en su defecto, como decimos ahorita, tomar la fotografía. Sábado 4 de abril, zonal penderisco. Ahí está, zonal penderisco. ¿Cuál es zonal penderisco? Donde está Santa Isabel, donde está Aguacates, donde está esos límites ya que contempla entre Urrao y el municipio de Betulia por la vía principal. Domingo 5 de abril, zonal rio Urrao. Zonal rio Urrao ya lo hemos dicho muchas veces, es el Chuscal, es Guapantal, es la Ana, es San Fernando, es la Lucía. Lunes 6 de abril, Moravia y el Fobis. Ahí tienen entonces, Moravia y el Fobis. Ya esos son los barrios, ya es zona urbana del municipio. Juan, el martes. El martes 7 de abril, zonal San José. Bueno, zonal San José, si ya la tenemos clara, es todas las que hay. Hacia la vía Altamira, las brisas. El miércoles 8 de abril, les toca a los barrios, digamos acá cercanos, las Orquídeas y el centro del pueblo. Y el día jueves 9 de abril, la zonal Pavón. Esa ahí no tiene pierde. No. Arranca allí desde, no la San José, pero arrancada por allí, por la concentración, o yo rico, y va hasta donde, hasta los límites con... Con el Carmen de Atrato. Con el Carmen de Atrato, que ya está por allá, los grandes, San Joaquín, El Lato, todas esas veredas. Todas estas veredas. También recordarle que este pago es el primero del 2020, para las familias que cumplieron los periodos de verificación de octubre y noviembre de 2019. El valor del pago será acorde a las reglas definidas en la liquidación, de acuerdo al compromiso de cada familia. Es verdad. Este pago extraordinario para las familias que no hayan sido retiradas del programa. Así que, por favor, todos muy pendientes. Lo mismo que hacían siempre que iban a ir por un paguito, que tengan toda la documentación, que estén todavía vigentes en el programa de Familias en Acción, y el pago es de 145 mil pesos. Bueno, ahí se nos quedaba de pronto, el viernes 10 de abril, zona Cacique, Toné, Paisas y Selva. Onda Cacique, Toné, zona Cacique, Toné, allí al principio, La Venta, Saladito, y ya tenemos ahí la parte de lo que es la selva, pues así no tiene, embolate muchachos. Ese es el tema de las comunidades afro, digamos que del Sireno hacia abajo. Del Sireno hacia abajo. Del Sireno hacia abajo. Sí. Listo, ya llegamos a la otra hojita. El sábado 28 de marzo, el sábado 28 de marzo le toca al barrio 20 de julio. Ahí está el domingo 29 de marzo, El Progreso. Son ahí esos dos barrios cercanos que tenemos ahí al costado oriental de nuestro municipio, arriba a la periferia. Bueno, luego el lunes, Juan. El lunes 30 de marzo les toca a los barrios Buenos Aires y el barrio Alejo. Listo, eso hoy no tiene pierde, pues. Martes 31 de marzo, Sonal la Encarnación. Ahí lo ven, Sonal la Encarnación. Muchachos, está muy fácil. Por ahí calles, Venado, San Juan, la Encarnación, todos esos. ¿Qué van a hacer, Juan? Nos dijo la alcaldía ayer que van a subir. El carro, el carro, digamos, la línea va a bajar este día solamente a las zonales que tengan permitido bajar o tengan este día para hacer su cobro. ¿Ya el miércoles? El día miércoles, primero de abril, le toca al barrio Cristo Rey y al barrio El Llano. Listo, jueves, ahí tenemos, 2 de abril, Sonal los Orobugos. Los Orobugos tampoco tiene pierde. Está el puente de la Loma y ya se sube Orobugo la mina, Orobugo arriba, tenemos... La Matanza. La Matanza. El Tunal, todo eso. El Tunal que ya sería ya la parte final y ya el viernes 3 de abril Sonal, Rigo Abajo, ¿cierto? La Sonal, Rigo Abajo ya es lo que decíamos ahora que comprende esos, así como, digamos que donde está el Trapiche de la Manga, por ahí San Luis. San Vidal, San Luis. San Vidal, ¿cierto? La Loma, esos son de Rigo Abajo. Sí, Puente Negro. Listo, y recomendaciones, Juan, porque para todo es recomendaciones. La recomendación es importante, así como ya tomaron notica de qué día les toca, estas son incluso más importantes. La primera, no llevar niños por ningún motivo. No, pues, es que eso es lo que estamos haciendo, defendiendo a nuestros ancianos, a nuestros niños, entonces no queremos que estén ahí en esas filas. Mantener distancia de dos metros entre las personas, también. Las personas que tengan algún tipo de resfriado, gripe o tos, llevar obligatoriamente tapabocas. También hay que recordarle a las personas que las autoridades van a estar pendientes, allí en el cajero del Banco Agrario, y van a estar pendientes de todas estas recomendaciones. Si hay una persona que llevó a algún niño, probablemente no lo vayan a dejar ingresar al cajero, si no tienen el tapabocas, las personas que de pronto estén tosiendo o estornudando. Así que todos, por favor, muy pendientes, porque las autoridades van a estar muy pendientes de estas. Bueno, y sin duda alguna, la más importante, no cobrar en días diferentes a los correspondientes, para evitar quitarle la oportunidad a las otras personas que vienen a hacerlo, además de que haya mucha conglomeración del público en ese sentido. Respetar eso es lo más básico. Ya si usted quiere tener el gelcito ahí antibacterial, o después hacerse la desinfección correspondiente, después de haber ingresado a hacer el trámite normal, pues lo puede hacer. Eso no tiene ningún problema. La recomendación ahí sería lavarse las manos bien antes de ir y apenas termine la vueltecita, volvérselas a lavar, que es como la recomendación principal. Y la principal, pues de todas es hacer caso al día que te toca. No cobrar en días diferentes, no es que, ah, es que yo estoy cerquita, ve que hoy es el día de mi pico y cédula, ya que estaba por aquí por el parque, voy al banco agrario. No. Solamente cobrar el día que se le asignó, según el cronograma que ya les dimos a conocer. Yo creo que vamos con despacio y buena letra, Juan, por eso estamos haciendo las cosas de una manera como lenta, despacio. El propósito es que ustedes entiendan, porque entendemos que a veces no todos tienen la capacidad de digerir esa información así tan rápido, pero entonces es la idea. Bueno, ¿qué tal, Juan, si refrescamos un poquito el tema de la información, y vamos a conocer otra vez de esos informes especiales que nosotros hicimos esta semana? Vamos a hablar del tema de la gasolina. El gobierno, obviamente, dentro de sus alivios, ha generado varias alternativas. Hoy hablamos de que el precio del combustible, por decreto, por ley, por norma, fue minimizado, incluso de mil doscientos pesos. Vamos a ver si, en nuestro caso, para el municipio de Urrado, se han acogido, y cómo, obviamente, se lleva a cabo este proceso en Urrado. En el boletín informativo de energía, donde declara el tema de inventarios ante los nuevos precios de los combustibles, se dice explícitamente que se reducen los precios en la gasolina hasta mil doscientos menos, y el diésel ochocientos por galón. Esto con el fin de propiciar un alivio en las actividades esenciales que requiere el transporte de alimentos, manifestó el presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, medida adoptada por los efectos del COVID-19. Por otro lado, en nuestro municipio, se tardaron para corregir los precios y adoptar las medidas. Ahora puedes adquirir el galón de gasolina entre ocho mil ochocientos setenta y diez mil doscientos, donde todavía no acatan la reducción en el precio. Se le aclara a todos los centros mayoristas y estaciones de servicio que solo tenían entre dos y cuatro días para reducir los precios. Ahora los usuarios pueden comprar su combustible, donde lo adquieran en el precio real estipulados por el gobierno nacional. Bueno, entonces veíamos ahí como desde el gobierno nacional y ya algunas de las estaciones de servicio tomaron esta medida y tienen ya esta reducción en el precio. FAU, siguiendo un poco con este resumen de toda esta información que se está generando, que todavía genera tantas dudas para la población y para la gente, les contamos que siguen abiertos y siguen en funcionamiento los teléfonos y el correo electrónico para el ingreso al municipio. ¿Cómo es esto? Ya el señor alcalde nos estaba contando que se estaban presentando algunos ingresos de manera furtiva, por decirlo de alguna manera, dentro de los camiones, por algunas trochas. De todas maneras, hay personas que, digamos, la cuarentena las cogió por fuera del municipio y residen naturalmente y con frecuencia residen aquí en el municipio. Entonces, estas personas, no es aclararle a las personas que no es que tengan prohibido el ingreso al municipio. Lo que pasa es que se deben tomar unas medidas, unas precauciones de seguridad. Hay que informar dónde estuvo, de dónde viene, porque si vienen de algún lugar que ya presente contagio, se deben de tomar unas medidas especiales de salud y de aislamiento. ¿Cierto? Es importante, si sabemos que alguien entró y que no pasó por el retén o que vemos que alguna persona ingresó y no hizo este informe a las autoridades, es bueno que lo hagamos. ¿Por qué? Porque la persona puede venir y haber estado en contacto en algún lugar donde ya se presente el coronavirus y para poder rastrearlo y mitigar esta información, es importante. Bueno, además, porque hay serios problemas hoy en Colombia, tenemos que decirlos. Ahorita la Procuraduría hablaba del tema, ya se ha visitado ese tema del momento en que se está haciendo la valoración del paciente que posiblemente pueda tener, en este caso, el virus, hasta el momento en que ya se conoce la noticia. Están pasando cosas, no se están tomando las muestras como deben de ser, se están tardando mucho. Hay una infinidad de casos que hoy, pues, incluso ahora, 24 horas después del último reporte de contagios, no se había tenido posibilidades porque se están presentando problemas como con los protocolos. Pero igual, necesitamos entonces que las personas se comuniquen, ahí están los teléfonos, 323-572-0026, y el 850-2300-101, Juan, y el correo electrónico, alcaldiaurrao1, arroba, gmail.com. Las personas que necesiten ingresar al municipio, ingresar de nuevo, por favor, pedir ahí los ingresos, hacer el reporte. No es que no puedan ingresar al municipio, es que hay que tomar unas medidas y unas precauciones especiales para poder realizar el ingreso al municipio, hay que hacer un tiempo de aislamiento para que entre todos nos podamos cuidar y proteger. Juan, hay que decirle a la comunidad, es que es muy básico. Si no acatamos las recomendaciones de las autoridades, si no nos cuidamos, si no cuidamos a los nuestros, seguramente esa medida que se toma hoy de aislamiento a nivel de Colombia, incluso a nivel mundial, incluso el de Colombia, pues que empezó ahora el... ya se me escapó, empezó, termina el 13, que está planteado para terminar el 13 de abril, si no cumplimos esas normas, esos lineamientos, si no acatamos esas cosas, que es que no es para el gobierno, no es para proteger a Duque, muchachos, es para protegernos a nosotros, si no lo acatamos, tal vez no va a ser hasta el 13, se va a postergar el asunto. Si no cumplimos estrictamente y no colaboramos y ayudamos con esta cuarentena que está planteada desde el 25 hasta el 13, muy probablemente toque extenderla. Sí, señora. Entonces, es también decirle a las personas que si estamos desesperados y pensativos por 14 días, entonces imagínese otros 14 o ya un mes completo, así que le pedimos por favor a la comunidad seguir las normas, seguir las reglas, acatar los lineamientos y por favor, encarecidamente, si vienen y llegan de otros lugares, si sabemos de personas que llegaron de otro municipio, que vienen de la ciudad de Medellín, por favor, hacer el reporte para poder hacer el seguimiento y tomar las medidas que se deben. Necesaria, cierto. Bueno, y son muchas las personas que se han puesto la capa, las botas, que se han puesto el sombrero, que se han puesto todo para ayudar a las personas más necesitadas. Entendemos que muchos de los subsidios, como el del adulto mayor, no se van a poder entregar por el momento, porque requieren de un espacio necesario para hacerlo bien, con los protocolos oportunos. Entonces, ¿qué están haciendo muchas personas del sector privado, de la institucionalidad o de la administración municipal? Si podemos ver ahí, entonces, de seguida en pantalla, están yendo a cada uno de los barrios y veredas posibles a entregar ayudas. Ahí vemos, los adultos mayores, Juan, los más beneficiados y a los que se busca últimamente como la estrategia, entregándoles un mercado para que... Los adultos mayores fueron, se ha buscado que sean los primeros beneficiados de estas ayudas y de estos mercados y de estos auxilios alimentarios, buscando que no tengan que salir a desplazarse. A buscar un recurso, a buscar comida, a buscar nada. Ya lo hemos dicho varias veces, incluso si tienen la necesidad de reclamar el auxilio, aguantarse siquiera hasta el 6 o el 13, en la medida de lo posible, después del 13 para salir por los auxilios y tener en cuenta que ya se les están entregando estas ayudas alimentarias. Hay que agradecer muchísimo porque hay un gran número de voluntarios trabajando en este proceso, un gran número de personas que, como dice Fauci, ha puesto la camiseta y siguen colaborando, siguen dando esa ayuda y dándole esa mano a las personas que realmente... Incluso la primera dama que ha estado como al pie del cañón, igual que los bomberos, que es del consejo, que es de bienestar social, cada una de esas personas que uno... De pronto no las alcanzamos a nombrar, no las conocemos todos, pero sabemos que están ahí todos. Hay un grupo de voluntarios de todas partes, ¿cierto? Ellos se vinculan de una u otra manera para lograr que las personas reciban algo de alimento por estos días que es difícil, y obviamente lo entendemos, pero muchachos, por favor, los adultos mayores en especial, no salgamos a la calle, no es necesario porque se están buscando las alternativas necesarias para poderles ayudar. Entre otras cosas, Juan, entre esas ayudas que decidimos, por ejemplo, hoy se están vinculando en el país varias empresas multinacionales para colaborar. Hablábamos de Postobón, es que no es el momento que digamos que es que vamos a hacer publicidad propaganda, no, hay que nombrar a esas personas que decidieron decirles, sí, aquí estamos, 9 mil millones de pesos, una suma importante, que no va a ser entregada para mercados ni esas cosas, muchachos, va a ser entregada para que un grupo de científicos, de personas como los de la Universidad de Antioquia que venían trabajando en un proyecto sobre el tema que es básico hoy, de los respiradores, ¿cierto? Que es lo más necesario en el día de hoy para crear, para construir, para lograr que muchas personas que en un momento dado lo necesiten, lo puedan tener, son 9 mil millones de pesos que son muy importantes. También nos dice, por ejemplo, aquí que se vinculó el Hotel Tequendama, va a dejar de ser hotel por unos días en algunos de sus lugares y se va a convertir en un centro semi-hospitalario. Entonces, eso son cosas que hay que valorar porque todo el mundo se está vinculando. Sí, 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 hay que también, y ni siquiera a nivel del país, sino también las personas se están vinculando. También pedirle un poco a las personas que si bien se enteran que hay alguien que tiene alguna necesidad, que pronto está aguantando hambre y todo eso, yo sé que nuestra primera reacción es salir a recogerles un mercadito, buscar cómo ayudarles, pero lo que vamos a hacer es seguir generando el incumplimiento a la cuarentena. Lo que debemos hacer es comunicarnos con las autoridades, bien sea con la personería, bien sea con Bienestar Social, que ellos con toda seguridad están al frente de esto para buscar cómo ayudarles, cómo colaborarles y cómo ayudarles y hacerles este auxilio, sobre todo para la alimentación. Juan, ya usted los invitó, recuerden, ustedes van a poder enviar sus fotos, sus imágenes, sus videos, donde nos van a mostrar qué están haciendo en la casa. Es el momento entonces de que conozcamos como algunas personas, porque hay famosos, pero también hay personas del común, aquellos que jamás se irían a ver por la televisión o por las redes sociales, que se las han ingeniado para mandar ese mensaje de amor, de fraternidad, de solidaridad, pero también de empuje y de ganas de decirle a la gente que hay que estar, que estamos vivos y que hay que aportarle a eso. Sí, que hay que hacer desde lo suyo, desde cantar, desde tratar de buscarle y sacarle una sonrisa a las personas. Hasta los memes son válidos, dicen por ahí. Todo, 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 todo se vale. Entonces tenemos un buen número de personas e hicimos un informe donde vemos que todas estas cosas y todas estas colaboraciones que están haciendo las personas desde casa. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que le iba a morir de amor Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Muchos países no están siguiendo la Organización de la Organización de la Organización de la Organización de la Organización En Europa en países donde sus actions fueron demasiado tarde Vamos a urge nuestros líderes Implementar 15 días de distancia social De extrema social En los escuelos y lugares públicos En los escuelos de la organización social Para desplazarse esa curva Y para evitar que la spreada Especialmente en países que están preparados Para proporcionar medicamentos Como en América Latina y África Vamos a estar de casa Por 15 días Por el sake de los pobres Los enfermos, los enfermos Los enfermos, los enfermos, los enfermos Y los enfermos Los enfermos, los enfermos, los enfermos Me quedo en casa porque te quiero Y a esos héroes Que nos usan capas Que esconden su identidad Con un barbijo y una bata Este mensaje es para ustedes Yo me quedo en casa Por respeto a ustedes Que Dios gana mi Argentina De América Latina Y a todos los países Y a llegar a China Levantemos la bandera Que demuestren lo que somos Y venceremos la pandemia Por amor a nuestro pójimo Este mensaje es un universal Que a una voz se va a unir Superaremos la enfermedad Me cuido yo, te cuido a ti Este mensaje es universal Que a una voz se va a unir Superaremos la enfermedad Me cuido yo, te cuido a ti Bueno y ahí veíamos Todos estos hermosos mensajes De ánimo, de entusiasmo De canciones para estar Ahí un poco entretenidos Y para ver que podemos estar Desde casa Queremos darles otra información Desde Aupur Televisión Nos queremos conectar con la gente Ya vamos a estar colgando Esta información en las redes sociales Vamos, que queremos hacer Queremos informarle a la gente De quienes son todas estas personas Que están haciendo los domicilios Que hacen las recargas a celular Cuáles son los comercios Que están abiertos Cuál es su horario de trabajo Quienes son las personas Que están haciendo los domicilios Por si tienen una reparación Por si cualquier cosa Entonces, les vamos a dar Un correo electrónico Ya lo estaremos subiendo A las redes sociales Para que nos envíen Esta información El correo electrónico Es A ver Se me perdió Es Contacto Aupur Arroba Gmail Punto com Ya lo vamos a subir A las redes sociales Para que nos envíen Toda esa información Que tienen Que hago un domicilio Entonces Nos envía Cuál es el número Qué tipo de domicilios hace Si tiene abierto el restaurante Qué horario trabaja Cuál es el número Del domicilio Si hace recargas a celulares A distancia Cuál es el número De contacto Para que hagamos Una lista completa Y no tengamos Y no estemos perdidos Y ojalá No tengamos que salir de casa Muy bien Bueno Y yo aprovecho también Juan para contarles Que desde la Organización Mundial De la Salud La OMLS Y también Desde los diferentes Sistemas generales De salud De los países Que hoy son Cerca de 186 Los más afectados Por el tema del coronavirus Nos mandan Las recomendaciones Casuales De todos los días Esas que todos los días Estamos viendo En todas partes Y que tienen que ver Por ahí así Con la manito Con los cinco dos de la manito Y es la primera Y tenemos Manos Lavarlas Lávalas Frecuentemente El dos Todo Perdón Con el codo Tose en el codo Tose en el codo En la tres Tenemos la cara No la toques La cuatro Manténla El distanciamiento social Y la cinco Casa Quédate Si puedes Cierto Estas son las cinco Recomendaciones Más importantes Que tenemos Que cumplir Ya saben Lavarnos las manos Frecuentemente Toser En el codo Guardar la distancia Entre todos Y por favor Quedarnos en casa Y no tocarnos la cara Porque es verdad Bueno Nosotros ayer Teníamos los tapabocas Teníamos de pronto Otros elementos Que nos protegen Mañana Les vamos a tener Un informe especial Contándoles Por qué no todo el mundo Necesita tapabocas Y por qué no todo el mundo Necesita De unos guantes De protección Empezando que Hay organizaciones Ya del tema De la salud Que están diciendo Por favor Colabórennos Esos elementos Que ustedes Están consumiendo Sin necesidad Nosotros Los estamos necesitando Y no los hay ya Entonces mañana Les vamos a contar Por qué no es necesario Que todo el mundo Ande con un tapabocas O que tenga unos guantes Para protegerse Listo Ahí tenemos Entonces más información Por el día Yo creo que vamos finalizando Ya vamos finalizando Esperamos haber hecho Un buen resumen Con toda esta información Recordarles que En nuestras redes sociales Van a estar Van a estar colgadas Todas estas informaciones Todas estas imágenes Para que lo vean A detalle Una de las recomendaciones Siempre Infórmese bien Antes de salir de casa Infórmese bien Si si es el día De hacer el pago Si si es el día De hacer el cobro Infórmese bien Si si es el día De salir con el pico Y cédula Por favor Revisar bien Nosotros vamos a estar Subiendo toda esta información A las redes sociales Y vamos a estar subiendo También estos videos Para que la gente Lo comparte Para que no nos embolatemos Bueno y mañana Ya saben Día para los campesinos Igual que el domingo Ellos podrán bajar A vender sus productos Se ha permitido Durante esta semana También en algunas ocasiones Por el tema Ya hemos visto Cuando están bajando La panela Que están trayendo Desde las centrales Mayoristas De Medellín La papa Las legumbres Todo lo del mercado Más importante Y Juan Contarles también Que este domingo El sábado No vamos a tener Como de costumbre El noticiero A las 7 de la noche Sino que vamos a continuar Con el informativo A las 5 Ahí se podrán enterar De todo lo que pasa Vamos a tener Esas noticias De prioridad Obviamente también Por ejemplo A las que tienen Hoy con el deporte Porque muchos deportistas Hoy por ejemplo Nos hablan de la recuperación Fabuloso eso De uno de los principales Ciclistas de Colombia Actualmente De Fernando Gaviria Quien tenía Le había dado positivo Para el coronavirus Y ya hoy Gracias a Dios Cuenta que ya no lo tiene Él está por allá En Abu Dhabi Pero debe quedarse Obviamente Hasta esperar Las recomendaciones De las autoridades De todo eso Estaremos hablando De nuestro noticiero Pero va a ser A través de nuestro Informe especial De nuestro informe especial Vamos a tener Todas las notas Y vamos a tener El resumen completo De esta semana Recordarles a todos Quedémonos en casa Y agradecerles mucho Por su sintonía Y recuerden Estén pendientes De nuestras redes sociales Y de su canal Laupur De las redes De las entidades oficiales Para que tengan Toda la información A la mano Y bien precisa Bueno y entender Lo que ya se les ha dicho Por estos días Que los problemas Del internet Las fallas del internet Que se está lento Es por las circunstancias Y también porque Se presentan Problemos técnicos A nivel de toda La localidad Y también contarles Es que Aupur Tiene abiertas las puertas Todos los días ¿Cierto? Desde la una Hasta la Perdón Desde las ocho Desde las ocho de la mañana Hasta las cuatro Ya el sábado Obviamente un horario Normal y cotidiano Como siempre se ha hecho Para que ustedes vengan Paguen Llamen No tengan miedo Pueden llamar Si necesitan Que les instalemos La parabólica Allá estaremos Si No hay Ningún problema Entonces Esto es Todo por hoy Agradecerles mucho A todos ustedes Por su sintonía Ya saben Que pueden Contar con nosotros Para toda esta información Ahí se las iremos Contando a medida De que salga Así es Hasta pronto Nos vemos mañana Recuerden A las cinco De la tarde